San Juan María Vianney 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 fácil, pues no aprendió las lecciones de latín. Fueron sus dones los que le ayudaron un 13 de agosto a su orden sacerdotal, porque recompensa ante su constancia y solo pensó ganar más para Dios. Entonces exclamó lleno de mucha fe, oh que grande vida, consagrarse al Señor. San Juan María Viané, San Juan María Viané, párroco de Ars. San Juan María Viané, San Juan María Viané. Aunque le negaron facultad de confesar, esta fue la virtud de su labor sacerdotal. Y al ser nombrado el párroco de Ars, una profecía señaló con emoción. La parroquia no podrá contener las multitudes que llegarán aquí. Y después de algún tiempo esto fue una realidad. Hasta convertir un pueblo entero para Dios, hizo su labor muchos años sin parar. Con predicación, oración y claridad. San Juan María Viané, San Juan María Viané, párroco de Ars. San Juan María Viané, San Juan María Viané. La confesión fue su trabajo habitual. Miles de felices se acercaban hasta él. Qué necesidad de escucharle y seguirle. Qué gran confesor, San Juan María Viané. 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 Juan María Viané era sencillo y sin elegancia, pero su alma tenía la gracia celestial. Hacía sacrificios por los pecadores. Negaban soluciones y no cambiaban su actitud. Bueno, no sé hablar de esos muchos milagros. Miles de fieles seguían su labor. Y aunque murió en agosto 1859, su cuerpo incorrupto. Su cuerpo incorrupto está en el centro de Ars. Y el 8 de enero de 1908, el Papa Pío y es beatifico al cura de Ars. San Juan María Viané. San Juan María Viané. San Juan María Viané. San Juan María Viané. María Viané. María Viané. María Viané. Bueno, hermanos, creo que durante estos nueve días hemos escuchado, ya sea fragmentado o completo, el himno a San Juan María Viané, compuesto por Edith Carlos en los tiempos del Padre Nondier, aquí en la parroquia nuestra de San Juan María Viané, en el barrio Recreo Barranquilla. Este himno se le hizo un video, por deseo de su compositora e intérprete Edith Carlos y su compañera Milena, y ustedes ya la han podido gustar. Hoy tuvieron la oportunidad de tener una procesión virtual, gracias a las personas que nos montaron y editaron esa procesión virtual. Muchos de ustedes la han hecho, yo la hice. Pasamos por las calles de la parroquia virtualmente a través de este video, a través de esta imagen del santo de Ars en una tablet, en un computador portátil, y terminamos en la puerta de la parroquia. Son experiencias que antes no hemos vivido y esperamos tampoco tener que volver a vivir, pero son experiencias nuevas. Ahora, antes de iniciar la Eucaristía, quiero colocar, ojalá se pueda escuchar bien, un audio que muchos de ustedes escucharon, pero otros no, y son las palabras de nuestro arzobispo, el señor Pablo, para la comunidad de San Juan María Viané y para todos los que celebramos hoy el santo cura de Ars, que es el párroco por excelencia y, por lo tanto, patrono de los párrocos y patrono de todos los sacerdotes. Entonces, escuchemos un momentito las palabras de el señor Pablo y damos inicio enseguida a la Eucaristía. Muy queridos feligreses de la parroquia San Juan María Viané. Un momentito. Un momentito. Muy queridos feligreses de la parroquia San Juan María Viané. En este día en que ustedes celebran su fiesta patronal, quiero hacerles llegar a ustedes y a su párroco, el padre William Díaz Muñoz, mi cordial y fraterno salud. Ciertamente, les corresponde este año celebrar esta fiesta patronal de una manera inusual, como nunca lo habían hecho antes. Es decir, no pudiendo tener esa celebración eucarística solemne, como se lo merece este querido patrono de todos nosotros los sacerdotes. Sin embargo, esas son las circunstancias en que el Señor hoy nos permite celebrar esta fiesta. Quiero invitarlos para que la celebren con fervor. La celebren con una gran confianza en el Señor. La celebren sabiendo que a través de este santo, que es el patrono de ustedes, el Señor nos consuela y nos expresa su amor, su ternura, su cariño, su misericordia. Que nada de estas circunstancias que estamos padeciendo nos separen del Señor, nos alejen de Dios, por el contrario. Que salgamos fortalecidos, ayudados por San Juan María Viané, como comunidad barroquial, como cristianos, como hermanos, para que cuando las circunstancias vuelvan a ser las mismas, en la voluntad de Dios, es decir, que podamos volver a nuestros templos, continuar con nuestras reuniones, con nuestros procesos pastorales, que ustedes estén abiertos, dispuestos, generosos, atentos, porque ya hemos entendido que los tiempos son breves, y que ese poco tiempo de existencia que Dios nos regala, no puede ser para otra cosa, sino para nuestra conversión y para nuestra santidad. Les hago llegar mi abrazo de pastor y al mismo tiempo les hago llegar mi bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena fiesta para todos. Un saludo para el Padre William. Un saludo para todas sus familias. Que la Virgen Santísima les acompañe y les proteja. Buen día y buena fiesta. Dios les bendiga. Demos inicio ahora entonces a la Eucaristía. Pueblo de Dios. Bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado de Padre. Te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de Dios. Asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado de Padre. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Hijo amado de Padre. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Bendice a tu Señor. 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 también el padre Giovanni San Juan Castro, Giovanni Manuel San Juan Castro, párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción. Dios te bendiga, Jova, un gran amigo, un gran hermano en el sacerdocio. Oramos por el cumpleaños de Jairo Luis Jasper Gómez, el cumpleaños del don Luis Alfonso Malcún, el cumpleaños de Mirna Maldonado, del doctor Rodolfo Múnera Oviedo, cumpleaños de don Luis Eduardo Brochet Fernández en sus 25 años. Oramos por estos hermanos que hoy Dios les regala un año más de vida. Oramos por el aniversario matrimonial de don Álvaro Solano Bobea con Berta Escobar La Fuente en sus 42 años de vida de casados. Intenciones, seguimos orando porque la vacuna es un proceso de prueba, lleguen pronto al servicio de todos nosotros de la comunidad humana. Pasión de gracias de la familia Acuña Vargas, y un gran gracias a Dios por todas las oraciones que saben que han recibido de parte de la comunidad, por la salud de sus hijos, que ya están mucho mejor. Nación de gracias de la familia Ordoñez Mesa, sus intenciones, por la salud de la familia, de toda la familia Gómez Castro. A las almas benditas del purgatorio, nación de gracias, intención de Tere. Por la recuperación de don Edwin Africano Molina, a San Juan María Vianey, intenciones de María Eugenia XI, a Jesús sacramentado por la salud y prosperidad, protección de la familia Faleo Maestre. Al señor de los milagros, Santa Marta, intenciones de la familia López Peña y de Katia López. Salud para el niño Alejandro Sanabria Hernández. Salud de Lucho y de Tere, de la bebé María la Mosquera Vizcaíno, de don Gilberto Caray, de Adel Fabudelo, del joven Andrés Zabalet, del doctor Misael Enrique Mejía Pertuz, de Emma Cecilia Mendoza de Rosanía, Teresa Carrizales, Mónica Jaar, William Amín, Carita Múnera, David Alvarino González, Javier Osvaldo, Christopher, del doctor Richard Moulet, del don David Gregory Fals, Gregoria López, por su salud y por su recuperación, Nassim Acar Bedoya, Carmen Julia Machado Camargo, especialmente por su cirugía pronta. Y oramos por nuestros hermanos difuntos, don Eduardo Sergi que falleció el día de hoy, Orfa Bedoya de Acar, Gloria Zapata Acevedo, Ana Elba Vergara de Morina en sus diez meses, Jorge Zagarra Dames, Aide Quintero Altamar, Virginia Carrillo, Elodia Sandoval Dumada, doctor Carlos Julio Caraba, Jason Ortega, Henrique Anedo Acosta, José Antonio Name, Hernán Navia, Víctor Camacho, Horacio Duarte, Carlos Ramón Sandoval Palacio, Luis Ciudaldo Díaz Padre, Luis Ciudaldo Díaz Hijo, Ordeña Yadira Abello y Edi Langón. Creo que también es momento de orar por todos los sacerdotes difuntos que nos han hecho algún bien. Acuérdense hoy de orar por sus sacerdotes, por sus párrofos, en caso de que no sean mis párrofos que por mí están orando, por quien los bautizó, por los padres que les han dado algún beneficio espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos muy amados, pidamos al Señor la gracia del perdón, la gracia de la reconciliación, reconociendo nuestra condición de pecadores. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Para nosotros en esta parroquia de San Juan María Vianey, hoy estamos celebrando como si fuera un domingo. Por lo tanto, vamos a glorificar al Padre Dios, a su Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. 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 Padre Dios, gloria al Padre. Oremos Dios Todopoderoso y Rico en Misericordia que hiciste admirable por su sero pastoral al presbítero San Juan María Vianey concédenos por su intercesión y ejemplo que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Lectura del libro de Jeremías Palabra que Jeremías recibió del Señor Así dice el Señor, Dios les daré Escribe en un libro todas las palabras que he dicho porque así dice el Señor Tu fractura es incurable, tu herida está enconada No hay remedio para tu llaga No hay medicinas que te cierren la herida Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan Porque te alcanzó el golpe enemigo Un cruel escarmiento Por el número de tus crímenes Por la muchedumbre de tus pecados Tu llaga es incurable Por el número de tus crímenes Por la muchedumbre de tus pecados Te he tratado así Así dice el Señor Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob Me compadeceré de sus moradas Sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad Su palacio se asentará en su puesto De ellas saldrán alabanzas y gritos de alegría Los multiplicaré y no disminuirán Los honraré y no serán despreciados Serán sus hijos como en otro tiempo La asamblea será estable en mi presencia Castigaré a sus opresores Saldrá de ella un príncipe Su Señor saldrá de en medio de ella Me lo acercaré y se llegará a mí Pues, ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí? Oráculo del Señor Vosotros seréis mi pueblo Y yo seré vuestro pueblo Palabra de Dios Te amamos, Señor El Señor reconstruyó Sion Y apareció su gloria El Señor reconstruyó Sion Y apareció su gloria Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo Tu gloria Cuando el Señor reconstruya Sion Y aparezca su gloria Y se vuelvan a la súplica de los indefensos Y no desprecien sus peticiones El Señor reconstruyó Sion Y aparezca su gloria Que quede esto escrito para las generaciones futuras Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su exceso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y liberar a los condenados a la muerte El Señor reconstruyó Sion Y apareció su gloria Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en tu presencia Pero anunciar en Sion El nombre del Señor Y su alabanza en Jerusalén Cuando se reúnan unánimes Los pueblos y los reyes Para dar culto al Señor El Señor reconstruyó Sion Y apareció su gloria Aleluya 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 Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús Unos fariseos y escribas De Jerusalén Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos Desprecian la tradición De nuestros maestros y mayores Y no se lavan las manos Antes de comer? Él llamando a la gente Le dijo Escuchen y entiendan No mancha al hombre Lo que entra por la boca Sino lo que sale De la boca Eso es lo que mancha al hombre ¿Sabes que los fariseos Se han escandalizado al oírte? Respondió él La planta Que no haya plantado Mi Padre del cielo Se ha arrancado Déjenlo Son ciegos que guían A otros ciegos Y si un ciego guía A otros ciegos Los dos Caerán En el hoyo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Bueno muy queridos hermanos Yo creo que Los que han ido siguiendo Y ahora sean todos Estas novenas De San Juan María Vianey Hemos podido aprender Muchas cosas De este buen hombre Yo por lo menos He querido hacer Con San Juan María Vianey Lo que sé que él hizo Con Jesucristo Yo siento Que San Juan María Vianey Como que se colocaba Como frente a un espejo Pero con la imagen De Jesús Y lo que a él le faltaba Por sufrir Para parecerse a Jesús Y lo que a él le faltaba Yo creo que hasta físicamente En su cuerpo Su Flacura Para parecerse a Jesús A él lo mortificaba Y buscaba la manera De parecerse a Jesús Yo creo que hasta físicamente Viendo a los crucifijos Siempre muestra una imagen De Jesús Delgado Llevado Huesudo Moribundo Y al parecer San Juan María Vianey Tenía como El deseo De Padecerse De reflejar a Jesús Hasta En su pasión O Sobre todo En su pasión Yo He querido hacer algo parecido Con San Juan María Vianey Pero no me frustro tanto En pensar en que Hay muchísimas cosas Pero muchísimas cosas En las cuales No me parezco A San Juan María Vianey Muchísimas Son más las que no me parezco Que las que sí me parezco Me parezco Que soy párroco Hasta ahí Pero hay muchas cosas Hay muchas situaciones En San Juan María Vianey Que ya Con el tiempo Nosotros los sacerdotes Iremos O asumiendo O queriendo Imitar O queriendo Parecernos a él En tanto él Se parece a Jesús Por ejemplo Comencemos con lo del evangelio De hoy Dice el Señor Jesús Que lo que mancha Al hombre No es lo que entra Por la boca Sino lo que sale De la boca Y en otro de los evangelios Dice porque Lo que sale de la boca Es lo que está en el corazón ¿Verdad? Hay algunas anécdotas De San Juan María Vianey Que tienen que ver Con lo que él hablaba La gente piensa Que San Juan María Vianey Era muy lisonjero En sus palabras Es decir Era muy meliflo Decía Muchas palabras Con muchas florecitas Y se ganaba la gente De parla Como decimos nosotros hoy Pues fíjense Que era todo lo contrario San Juan María Vianey Era duro Era directo Era claro Era exigente En sus palabras Pero aunque Él pareciera duro Él San Juan María Vianey Normalmente Hacía parecer Muy amoroso A Dios Hay una anécdota Que hasta ahora En el libro Que estoy leyendo Yo no he llegado ahí Pero me la contaron En el seminario San Juan María Vianey Tal vez sea muy poco conocido En el mundo De los fieles Como tal No digo La parroquia nuestra Que si lo debemos Conocer bastante Pero en muchas partes Pero para los seminaristas Y los sacerdotes Pues si es muy conocido Especialmente En los seminarios Donde se prepara El clero secular O sea El clero que atiende Las parroquias Bueno Allá Escuché esto De un padre Si no estoy mal El padre Álvaro Duarte Él decía Que había un obispo En Francia Muy importante En esos momentos Muy sabio Muy inteligente Muy señorón Y el obispo Ese había escuchado Hablar de San Juan María Vianey Esto y lo otro Entonces Él fue A escucharlo un día Y eso como que Se acostumbraba Con cierta regularidad De que el obispo O el superior Se metiera ahí A escuchar el sermón Del otro A ver como es que Como es que está Ustedes ya en las novenas Escucharon una anécdota Sobre un sermón De San Juan María Vianey Bueno Este obispo fue allá Y después se regresó Para su parroquia Para su diócesis Y algún día Alguien le preguntó Excelencia Usted que es tan inteligente Excelencia Usted que es tan docto Usted que es tan Muy erudito En sus palabras Y demás similares A usted no le da Como un poquito Como de rabia Que Que la gente Le compare Lo que usted habla Con lo que habla De Curita ese de Ars Por allá Ese padrecito Me ignorará en Tom Allá en Ars Entonces Ese obispo dijo Cuando yo hablo La gente sale De la homilía Diciendo Que bonito Hablo El señor obispo Pero cuando la gente Escucha San Juan María Vianey Sale diciendo Que bonito Es Dios Las palabras De este señor Quizás eran mucho Más adornadas Lo que salía De su boca Quizás era Mucho más elaborado Y quizás Unas palabras Agradables Pero el problema Con San Juan María Vianey Es que él no hablaba Para agradar a nadie Él hablaba Para convertir Corazones A Dios Es decir La gente puede decir Que duda es ese cura Y de pronto Por qué no decirlo Que maluco es ese cura Porque ya lo dice el himno Que San Juan María Vianey No era nada elegante Y es verdad Que no era elegante Con San Juan María Vianey Va a pasar Lo contrario Que con las estatus De la Virgen Uno cuando una estatus De la Virgen Como maluquita Dice No pero así no es la Virgen La Virgen Tiene que ser más linda San Juan María Vianey Uno de una estatus Muy decentica Dice Así no era Era más feo Porque así dicen Los libros Que él no era Precisamente Un agraciado Físicamente hablando Pero bueno En todo caso Fíjense ustedes Que lo que sale de la boca Como dice aquí El Señor Jesús Que es lo que salva Lo que nos mancha No es lo que entra De la boca Sino lo que sale Por la boca Eso es lo que podría Manchar al hombre Pues a él Lo purificaba Porque era La palabra de Dios Y la palabra Sobre Dios Que bonito eso Porque En detrimento De su propia Persona San Juan María Vianey Decía A mi lo que me interesa Es salvar Vuestras almas Así a mi Me metan A roguera Pero con tal De que ustedes Se salven Yo digo Lo que tengo que decir Personalmente Me une a San Juan María Vianey Tres cosas Previas a mi Situación de párroco Con ustedes Aquí en la parroquia Una Ya ustedes La han escuchado Un 4 de agosto Nació mi señora madre Entonces Todos los 4 de agosto Desde siempre Yo los he celebrado Muy bonito En la casa Porque Es el cumpleaños De mi mamá La patrona Terrenal De este servidor Y de esta familia Y después Con el tiempo Cuando supe Que ese santo Era el santo De la vida Del día de mi mamá Alguna vez Alguien a ella Le regaló un libro Y nos vive diciendo En estos días Sobre San Juan María Vianey ¿Dónde está ese libro? No se acuerda Pero Si lo leyó Y cuando yo hablo de él Dice Yo sé de ese padrecito Que era un padre Que nadie le llevaba A la iglesia primero Y después La iglesia se llenó Y hizo esa profecía Porque esa profecía La parroquia No podrá contener Las multitudes Que a ella acudirán Yo lo digo En mucha frecuencia Que lo dijo San Juan María Vianey Mi mamá se acuerda Que en ese libro Lo leyó Y eso Me une a San Juan María Vianey La Felicitación Odomástico El cumple de mi mamá Con la de San Juan María Vianey Segundo Me une el hecho De que es En el seminario Estaba la imagen También De San Juan María Vianey Una imagen Que como siempre Reflejaba A un santo Muy flaquito A un señor Muy encorvado A un viejito Más bien maluquito Y yo preguntaba Con el seminario Recién llegado ¿Quién es ese? Le decían Ese es el patrono De los sacerdotes Seculares Es el patrono De los que somos O vamos a ser Párrocos Es decir Que somos De los curas Entonces me empezó A gustar el hecho De que San Juan María Vianey Le decían El cura de Ars Y yo dije Ve la palabra cura No es ni mala Porque la gente Cuando quiere decir Algo malo Usa el cura este Para fregar el cura es Y por no decir Otra palabra El cura Entonces la gente Piensa que cuando dice Uno cura ¿Cómo se va a sentir mal? No El santo cura de Ars Entonces pienso Que San Juan María Vianey Me ayudó a mí A rescatar La palabra cura Y a saber Que cura Es precisamente La palabra Que mejor expresa El ministerio La tarea del sacerdote ¿Qué es lo que un sacerdote Practica? La cura pastoral O sea El cuidado Que el pastor hace ¿La cura de quién? La cura de almas Cuando Si fuéramos un poquito En el pasado A uno Le dicen así Usted va a ser El señor cura De tal parroquia Señor cura párroco O va a decir Usted se va a encargar De la cura de almas De la parroquia De San Juan María Vianey La cura de almas El cura Así que Si me dicen El cura es ello Bendito sea Dios Porque eso soy cura Y San Juan María Vianey El santo cura de Ars No dicen El santo párroco de Ars Ni el santo sacerdote de Ars El santo cura de Ars Ha rescatado Pienso yo Esa palabra Que teníamos Casi que de manera peyorativa Así que Me une también eso El hecho de que San Juan María Vianey Es el patrono De los sacerdotes Del esclero secular O sea De los sacerdotes Que somos Párrocos Y pertenecemos A una diócesis El papa Benedicto XVI Lo hizo después Párroco Patrono De todos los sacerdotes Así no sean párrocos Así no sean seculares O sean religiosos También lo tendrán Por patrón Y tercero Una anécdota muy sencilla Pero al mismo tiempo Me gustó mucho Porque ahora que leí el libro Lo uní con otra cosa Estando en una peregrinación Por los Santuarios Marianos De Europa Hace algunos años En el año 2012 No nos iban a llevar A Lourdes No Allá cuando llegamos El papel Es el itinerario No cubría Lourdes Y ya nos íbamos De una ciudad Que se llama Bourdeaux Para París Estamos por allá Arribita De Francia Y entonces Un grupo de señoras Y este servidor Muy rebelde Sin conocer el francés Ni nada Nos hemos Escapado De la De la peregrinación Contra la voluntad De la guía Que era una señora Española Entonces Nos hemos ido En un tren Cogimos el tren No sé Cómo aprendimos A coger Y a Lourdes Hemos llegado Por la gracia de Dios Llegamos a Lourdes Y Allí en frente La estación Le preguntamos A los taxistas Dónde quedan Unas hermanitas Hacías a saunas Monjitas Los taxistas dijeron Aquí enfrente Miren Y era enfrente De la estación Que vivían Las hermanitas Ahí nos fuimos Nos atendió Una colombiana Nos abrió la puerta Fue era francés Puro español Y nos pasamos Los más en Lourdes Escapados De esa peregrinación Bueno pues Estando en el santuario Uno de esos rosarios Hermosísimos A la noche Se mandó Un aguacero Grandísimo Pero ya la gente No se quita De la procesión Siguen con agua Sin agua Con sus abrigos Nosotros Nos fuimos A refugiar A una estatua Que vivimos por allá Lejos Y nos metimos Debaja la estatua De un señor Que estaba así Y como estaba así Que habíamos Abajo Nosotros Damos como unos seis Y nos metimos Debajo De esa estatua Grandísima Y yo empecé A mirar la cara De la cara Del viejito Que era un poquito Así Como medio Asustante Y mire abajo Y decía San Juan María Vianey Arroco De Arce Y ya Estamos aquí Debajo De la De las Falta De San Juan María Vianey Porque estaba Creo que es la estatua Donde él está hablando Con un niñito Allá Que era hasta Un muchachito Entonces San Juan María Vianey Estaba así Para abajo Y nosotros Aquí Cobijados Literalmente Por la sombra Y por la Imagen De San Juan María Vianey No se me olvida Eso nunca De pronto Una que me está Escuchando por ahí La humildía Estuvo conmigo Fue el año 2012 Bueno A mí me impactó Porque en esa Peregrinación Nos fuimos a Arce Pero dijimos San Juan María Vianey Nos trajo aquí Les expliqué Quién era El patrón De los parcos Y todo lo demás Después Cuando estuve Leyendo su biografía Encontré Que San Juan María Vianey Una de sus Imágenes Más conocidas Es cuando está Era así Un poquito Como inclinado Porque está Hablando con un Niñito Que está Enfrente Ahí estaba Estroto de Pelaito Ese niño Le dijo A San Juan María Vianey Donde quedaba Arce Y él le preguntó Donde queda El pueblo de Arce Y entonces Él le señaló Y San Juan Le dijo Con una profecía Le dijo Tú me has Señalado El camino De Arce Yo te voy A señalar El camino Hacia el cielo Y así pasó Esa Esa profecía Se cumplió Muchos años después Ese muchachito Se hizo Un Gran Feligres De su parroquia Y en el proceso De beatificación Primero y de Canvención después Está el testimonio De ese muchacho Que él dijo Yo le dije Al padrecito Donde quedaba Arce Porque no sabía Iba apenas llegando Y eso es lo que hizo Él Señalale a todo el mundo El camino al cielo Mostrarle a todo el mundo El camino que lleva A Dios Entonces Para mí Esas experiencias Fueron previas A mi nombramiento En esta parroquia Y de alguna manera Pienso que Que no es Que yo sea Más de San Juan María Veney que otros sacerdotes A cualquier sacerdote Que hubiesen mandado Como párroco A esta iglesia Habría atendido Sus anécdotas De San Juan María Veney Porque es que Nuestro párroco Es nuestro patrono Perdón De los sacerdotes Seculares Y todos nos sentimos Reflejados en él Yo espero Que después Que todo esto pase Que después Que podamos tener Nuestra Parroquia Como la queremos tener Que la gente Pueda acudir Personalmente Como debe acudir Se pueda cumplir Lo que San Juan María Veney dijo La parroquia No podrá contener Las multitudes Que a ella acudirán Y esos son ustedes Los que van a llenar Ese templito Ahí de la 38B Con 65B En esa esquinita Donde ha estado Ya casi por 20 años La capilla De San Juan María Veney Sea un templo grande Un templo hermoso Un templo Como Como es San Juan María San Juan María Veney lo pidió Una cosa Es que él Fue era muy humilde Consigo mismo Era una seta Prácticamente En su alimentación Y en su vestir Y otra cosa Muy distinta San Juan María Veney Decía Lo mejor Para Dios Y cuando hacía Una cosa Que quedaba muy Esplendorosa Y espectacular Decía Dios merece Algo mejor que eso Para que vean Así que no crean Que porque San Juan María Veney Fue humilde Significaba Que su parro Que estaba medio cayendo Se para nada De una parroquia Esplendorosa Las cosas más bonitas Las capillas más hermosas Las cosas más lindas Para el Señor Porque él es quien Así las merece Y damos entonces A nuestra madre La Virgen María No hay santo Que no haya sido Mariano No hay santo Que no haya sido Eucarístico No hay santo Que no haya sido Bíblico La palabra de Dios María Santísima La Eucaristía Son cosas Que están en la vida De todos los santos De todos De todos Y de este San Juan María Veney Con mucha más razón A ella le pedimos Esa conversión Nuestra Y la conversión De todos Los feligreses No solamente De la parroquia San Juan María Veney Sino De todos aquellos Que hoy Se están acordando De este santo Patrono De sus sacerdotes Oren por sus sacerdotes Hagan realidad Los que tienen Un alijado sacerdote Mi madrina Que ya sabe Quien es Ha estado muy pendiente Inclusive Hasta las flores De la iglesia Ha mandado Mi madrina espiritual Así que Hoy es el día Para que ustedes Recuerden Orar profundamente Por sus sacerdotes Que han apadrinado Que son todos Los de este clero De Barranquilla Alabados El nombre del Señor Sea para siempre Bendito y alabado Mi alma Tiene sed y hambre De ti Mi espíritu No puede Descansar Mis ojos Te buscan Mi corazón Te anhela Mi plegaria Es un grito A tu corazón Mi alma Tiene sed y hambre De ti Mi espíritu No puede Descansar Mis ojos Te buscan Mi corazón Te anhela Mi plegaria Es un grito A tu corazón En lo profundo De mi ser Escuchas Mi clamo Tu oído Siempre inclinas A mí En lo profundo De mi ser Me abrazas Tu amor Y tu mano Me sostiene Fuertemente Y tus ojos Están Sobre mí Y en lo profundo En lo profundo De mi ser Me abrazas En tu amor Y tu mano Me sostiene Fuertemente Fuertemente Y tus ojos Están Sobre mí Y tu mano Me sostiene Fuertemente Y tus ojos Están Sobre mí Oren Oren hermanos Conmigo Para que Nuestro Unido Sacrificio De Jesucristo Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor 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 Contempla Señoras Ofrendas Que depositamos Sobre tu altar En la conmemoración De San Juan María Vianéis, el santo cura de Ars Y como por estos santos misterios Le diste a él La gloria Concedernos a nosotros generosos Tu perdón Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Es necesario El Señor nuestro es Salvador Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque creaste el mundo Por medio de tu palabra Y lo gobiernas todo con justicia Lo diste como mediador A tu Hijo hecho carne por nosotros Que nos comunicó tus palabras Y nos llamó para que lo siguiéramos Él es el camino Que nos conduce hacia ti Dios invisible Él es la verdad Que nos hace libres La vida que nos colma de alegría Por eso por medio de tu Hijo Nos reúnes como una sola y gran familia A todos los hombres creados Para tu gloria Y redimidos con la sangre de la cruz Marcados con el sello del Espíritu Santo Por eso unidos a los ángeles A los santos Cantamos el himno de tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De tu gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Con la gloria de la cruz Con la gloria de la cruz Jesús Cristo Él va a entregar a su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Como el pan en sus manos Le dio gracias Le bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y coméd Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomad el cáliz con el vino Le dio gracias Con la gloria de bendición Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es el Caliente Sangre De la alianza Novia eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos El perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración mía Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Resurrección Del Señor Jesús Así Padre de bondad infinita Y de misericordia Celebramos este memorial De la muerte Y resolución De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida Y el caliente De la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste Dignos de estar En tu presencia Celebrando la Eucaristía Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen La unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Que bendigas Padre De tu iglesia Peregrina Papa Francisco Ahora su hijo Pablo Señor Víctor A todos los pastores Que con fe vengan Porto de baño Llevas a la perfección De la calidad Recuerda en esta santa Eucaristía A tus hijos difuntos Don Eduardo Sergi Orfa Bedoya De Acar Gloria Plata Acevedo Ana Elba Vergara De Morina Virginia Carrillo Aide Quintero Altamar Porto Salgarra Adames Gloria Sandoval de Humada Carlos Julio Jaraba Jason Ortega Víctor Camacho Hernán Navia Henry Canedo Acosta José Antonio Nave Yanira Abello Edi Dangón Horacio Duarte Carlos Ramón Sandoval Palacio Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los sacerdotes Difuntos Admítelos en la contemplación De tu rostro en el cielo Ten misericordia De todos nosotros De la salud y vida De Carmen Julia Machado De Nassim Acar De Gregoria López De Gregori David Gregory De Javier Osvaldo De Christopher Del Doctor Richard Moret De David Alvarino De Carita Múnera De William Amin De Mónica Ya De Teresa Carrizales Ten misericordia De tus hijos Emma Cecilia Mendoza Andrés Avalet Doctor Misael Enrique Mejía Gilberto Garay De la vida matrimonial De Don Álvaro Hijo y Berta Bendice a todos los sacerdotes Los hijos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Divino Maestro Y Salvador Jesús Bendigamos a nuestro Padre Celestial Diciendo a todos Padre Amén 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 Si pretendemos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesús Padre Amén Es el reino Que tuya el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concedenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La parte de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. Por eso no se permiten. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad. Cordero de Dios, que la paz, con tu sangre de estas culpas. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, y danos la paz, la paz, la paz. En locales de Cristo, Jesús, el Cotero de Dios, del pecado del mundo, bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy de nada que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que enterará la luz y la luz. Amén. 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 Te voy a adorar Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no salvo A la casa Lo tengo todo Pertengo a ti Ya no salvo A la casa Lo tengo todo Te tengo aquí Duelo y rey del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Para mirarte a los ojos Sin poderte decir Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amorgrino Ya no falta Amor Amor Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor de mí Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo obviamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente ven Jesús espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Me abrazo a ti Me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me parte de ti Amén Amén Concedeles señores descanso eterno Y grille para ellos la luz perpetua Concedeles señores descanso eterno Y grille para ellos la luz perpetua Todos nuestros hermanos difuntos Eduardo Sergio, Orfa Bedoya de Acar Gloria Plata Acevedo Ana Elba Brigada de Molina Jorge Sagrado Adames Aire Quintero del Tamar Virginia Cardillo Elodia Sandoval de Humada Doctor Carlos Julio Caraba Patrullero Jason Ortega Gente Canela Acosta José Antonio Aname Fernan Navia Víctor Camacho Horacio Duarte Carlos Ramón Sandoval Palacio Yadira Abello Edith Dangón Luis Gerardo Díaz Padre Luis Gerardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia De Dios descanse en paz Amén Amén De una forma u otra El sentir de la mayoría de ustedes Por lo menos que se han comunicado conmigo Ha sido que Hemos podido estar un poco más cerca De la historia de San Juan María Vianey Inclusive Por la Fluidez De las novenas que hicimos Y La repetición Durante todos estos días del himno Tengo que reconocerlo aquí Felicito A Edith Carlos Tanto por el himno Como por el video Que ella quiso hacer en estos días También ahí Utilizándolos Alrededor de la parroquia misma Es toda una catequesis Sobre la vida de este servidor Yo no sé en qué tiempo Esta mujer Leyó la vida de San Juan María Vianey Yo estoy leyendo ya Desde que llegué Y con ella no tenía un libro Es un libro gordo grande Pero no le faltó nada Ese himno dice todo De San Juan María Vianey Esa es una cosa Providencial Así que Aprendan ese himno Y se aprenden La historia de sus santos Y segundo Como les digo La expresión de la mayoría de ustedes Ha sido que a través de las novenas También hemos podido seguir De manera espiritual El pensamiento De San Juan María Vianey A través de las Palabras y testimonios De los sacerdotes Como Las palabras propias De San Juan María Cada día Y la reflexión Que ahí se hizo Yo quería darles las gracias Al canal Más Fe Por ese trabajo Pero ellos me dicen Padre Más bien Ayúdenos a nosotros A dar gracias Porque Debido a este trabajo Que usted nos puso Hemos podido conocer Y enamorarnos De este santo San Juan María Vianey Que vuelvo a decir Para muchos fieles Podría ser un santo más De nombre por ahí Si acaso Pero para los sacerdotes Siempre ha sido importante Por ser nuestro patrono Pero ahora sé Que muchas personas Que han conocido Este canal Más Fe Es de una familia García Barrios Muy queridos Colaboradores Cercanísimos Evangelizadores De hace muchos años Muy cercanos A este servidor A los cuales les pedí Esta novena Porque las otras Anteriores Me las ofrecieron Ellos Por su propia voluntad La del Carmelo Y la del Sagrado Corazón Etcétera Esta dije yo Me la tienen que hacer Porque es mi patrono Es mi santo Es mi titular Y así se hizo Entonces les agradezco A ellos A Más Fe En este canal Ojalá ustedes se suscriban Que ellos siempre están Emitiendo y editando Mensajes Que tienen que ver Con nuestra fe Cristiana Católica Es una familia Muy de la iglesia Muy comprometida Con la evangelización Así que bendiciones Para esa gran familia García Con todas las ramitas Que tienen Y a estos muchachos Porque sé que hay Dos jóvenes Que son los de la técnica Y la cosa Que hacen esa novena Tan bonita También hecha Que a los sacerdotes Les ha gustado mucho La monté Digamos así En las páginas Del decanato Y en las páginas De mis compañeros Sacerdotes más cercanos Los de mi grupo De mi comunidad sacerdotal Entonces Ahí tienen ustedes Ese testimonio De cuando se trabaja En grupo Cómo se pueden hacer Bien las cosas Lo mismo Las personas Que hicieron La procesión Virtual Sepan Que muchas personas Que no son de la parroquia También la hicieron Y quedaron Agradablemente Sorprendidos Y gratamente Nos dieron las gracias Por esa experiencia Entonces ahí vamos Son cosas diferentes Y distintas Como dijo el señor Pablo No es la forma Como nosotros Quisiéramos Celebrar Pero de una manera De una manera u otra Ha servido Para que se potencien Y se conozcan Otras cosas Que quizás De manera física Y personal No hubiésemos Podido llegar A tanta gente La verdad es que Es cierto Nosotros En esta circunstancia Y por estos medios Venidos a Dios Hemos podido llegar A muchísimas personas Que quizás No habríamos llegado De manera Física Personal Entonces ahí vamos Para adelante San Juan María Vianey Que nos siga protegiendo La Virgen Santísima Nos siga acompañando En este proceso Que nos queda ahora 6 y 7 de agosto Jornada de fe Y oración Recuerdan ustedes 6 y 7 de agosto Vamos a estar conectados Todas las 24 horas A los canales Que nos van a ofrecer Estas oraciones Toda la plataforma De la diócesis El canal diócesano También va a estar En unas situaciones Desde Caribe También va a estar La La El canal Del Padre Ramón Cristo Visión Y CTB CTB Va a estar transmitiendo Completica Toda la Toda esta Toda esta Toda esta emisión De las oraciones Del 6 y del 7 Entendido Eso Yo les recomiendo Y les pido el favor Que los que puedan Eh Ver o conectarse Por el Por Youtube Es mejor Simplemente Porque así Las personas Que nos han dado Espacios Que nos han patrocinado Se dan cuenta Que hay mucha gente Que está conectada ¿Verdad? Por eso Pero ustedes pueden verla Por donde quieran Por Telecaribe Por Cristo Visión Por CTB Y por los canales Desde Youtube De la Antiocesis De Barrancha Bendigo a Dios Por este día Bendigo a Dios Por la vida De mi madre Bendigo a Dios Por todas las manifestaciones De cariño Que ustedes han tenido Con este servidor Por ser el día Del párroco Con este servidor Por ser el párroco De la iglesia De San Juan María Vianey Y con mi señora madre En el día de hoy Muchas personas Han manifestado Su cariño Su cercanía Llamando O mandando Algunos de otro detalle En nombre de ella Les doy a todos Infinitas gracias Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Nuestro auxilio Está en el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Bendito sea el Señor Ahora y por siempre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Sobre sus familias Y permanezca Para siempre Amén Amén Con el auxilio De María Santísima Nuestra Madre Amorosa del cielo Vayan todos en paz Gracias al Señor Tengan una feliz noche Y que hayamos tenido Unas fiestas De San Juan María Bienen Muy llenas De la gracia de Dios Amén Amén Gracias 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 Gracias